Ana. No. ¿Qué coro? A mí, ¿eh? ¿Qué pasas para mi? ¿Qué? A mí, Mátalo a mí, pero es qué haces? Me hay un papá. ¿Tú tíok sí? El papá sí, está ap風ando tu bolso. A mí, me hay un papá. ¿Eh? Me hay un papá. Es ¿Puedo decirte que suor al destino? ¿Usted dice el primo médico? reiben un guion ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirme? ¿Puedo decirme? ¿Puedo decirme? ¿Puedo decirme? Yo me estaba dejando un porque mi amigo lo estaba dejando un choco ¿Puedo decirme un buen choco al destino? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.